Sí, sabemos que, sobre todo en Copa, que siempre hay sorpresas. Hay equipos de segunda B que juegan en su casa. Hay equipos que juegan en un campo artificial que también no estamos acostumbrados. Y es un partido complicado porque para ellos es un partido del año y para nosotros es el próximo partido que preparamos. Y con seriedad, con intentar y tenemos que pasar esta aventura porque somos a Barça. Pero claro que es un partido complicado y depende mucho de la mentalidad del equipo que nos ponemos mañana. Bueno, que hemos entrenado, ha entrenado Leo con muchas ganas y no he visto nada raro sobre él porque, claro, todo el mundo estaba triste por el resultado final de Copa, pero yo creo que vamos adelante. Estamos en un camino para mejorar cosas y el partido nos ha dicho que, sobre todo defensivamente, tenemos que mejorar. Pero yo creo que una vez más estamos en un buen camino y Leo está muy metido en este tema. Estuvimos jodidos, normal, sobre todo después del partido y el día después. Yo creo que tiene que ser así porque tuvimos la Supercopa cerca, nos empataron el partido casi en el último minuto. Y bueno, tampoco hay mucho más tiempo de ir abajo porque una vez más, en mi opinión, estamos en un buen camino, sobre todo en nuestro campeonato. Últimamente en los partidos fuera de casa y hay que seguir adelante y prepararnos para el partido de mañana. Claro que hay jugadores con algunas molestias, pero es normal después dos partidos de Supercopa, semifinal y final, de 120 minutos que hemos jugado, además con los dos viajes que hemos tenido. Y claro que vamos a hacer unos cambios. ¿Cuántos? Ya veréis mañana, porque entrenamos mañana por la mañana para poner un equipo fuerte y, sobre todo, un equipo fuerte mentalmente. ¿Una delantera formada por Messi, Mbappé y Neymar sería la mejor del mundo? Bueno, yo creo que también puede decir lo que... Si a mí me preguntan si tienes interés por Neymar, si tienes interés por Mbappé, digo que sí, entonces es la misma, que no sé qué puede pasar en el futuro. Yo no puedo opinar sobre ellos y nosotros tenemos que hacer lo nuestro, es intentar tener la mejor plantilla posible. Bueno, también depende del contrario, ¿no? En los dos partidos de Supercopa, nuestros contrarios, han estado bien también físicamente bien y donde hemos entrado en partes de partido donde no hemos creado mucho y yo creo que también defensivamente hemos cometido errores y se habla mucho que balón parado, balón parado, porque no siempre es así, porque la última falta de 2-2 que no apretamos a Williams, dejamos girar Williams y después hay una falta, entonces hay que estar mucho más por encima que no puede girar el jugador. Entonces, son cosas que hay que mejorar y de esto estamos hablando con nuestras defensas, de mejorar cosas, de estar más encima y además en balón parado estar más concentrados. Pero es así, son los partidos que deciden por detalles de partido. Y un otro ejemplo que estamos con 2-1 por delante, es un contraataque, al final llega balón a Frenkie de Jong, el defensa se tira en el suelo, hace falta y si Frenkie se tira es penalti, si esto pasa a otro lado se tira y el árbitro pita penalti. Entonces, también es ser adecuado en cualquier momento de partido y yo creo que en esto tenemos que mejorar y podemos aprender mucho más. ¿Cuánto tiempo crees que puede estar de baja y sobre todo cómo está Sergi Roberto que le hemos visto entrenar individualmente en la ciudad deportiva? Gracias. Bueno, el tema de este es verdad que no puede estar mañana por unas molestias, no sé si llega el fin de semana, yo creo que no, pero bueno, hay que esperar. El tema de Sergi Roberto que está entrenando individualmente, que dentro de unos días puede ser final de esa semana, sino principio de la próxima semana puede estar con el grupo entrenando y después, bueno, ya depende su estado, depende físicamente, vamos a tomar decisiones cuando puede regresar al equipo. Y no sé si puede ser en la próxima o después de fin de semana, no sé, pero bueno, está trabajando mucho y falta poco. Es un jugador de futuro, que es un delantero que puede jugar en banda y tiene calidades de subir. Bueno, ha estado un tiempo fuera de terreno de juego por varias lesiones. Bueno, ha jugado ahora unos partidos seguidos donde ha mejorado y bueno, que puede ser que viene convocado para mañana, entrenamos mañana por la mañana donde él está también y damos la lista. Pero siempre tenemos ojos al B para intentar cambiar cosas, para dar paso a gente que creamos que puede ser futuro. Siempre he dicho, yo no soy el que tiene que mandar en decisiones económicamente de un tema, de un fichaje, por ejemplo. Si el club piensa que no es posible, no es posible y vamos adelante con lo que tenemos. No entro en casos individualmente porque mañana tenemos nuestro último entreno y ya veréis, ya veréis el equipo que ponemos. No, en principio no tengo preferencia por el equipo para él. Yo creo que es un jugador que no damos muchos minutos, entonces es un jugador joven como otros que pueden buscar un equipo para salir y para jugar. Yo creo que a su edad hay que jugar partidos. Y el jugador mismo también sabe que lo mejor para él es buscar.